Rusia y Ucrania informan de ataques recíprocos contra objetivos militares del otro. Rusia, por su parte, afirmó que sus fuerzas habían continuado atacando a las fuerzas ucranianas, mientras que Ucrania dijo que sus fuerzas armadas habían continuado operaciones ofensivas durante las últimas 24 horas, según las últimas actualizaciones en este conflicto. El Ministerio de Defensa ruso dijo en un informe publicado el lunes que su ejército continuó los ataques contra las fuerzas ucranianas en la región de Donetsk y otras direcciones, destruyó varios depósitos de municiones ucranianos y repelió los múltiples ataques de Ucrania. El mismo día, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas afirmó que en las últimas 24 horas se produjeron 89 enfrentamientos en las líneas de batalla y que las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron con sus operaciones ofensivas. China instó el martes a la OTAN a que deje de echarle la culpa de la guerra de Ucrania después de que el Secretario General de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, acusara a Pekín de agravar el conflicto con su apoyo a Rusia. Urgimos a la OTAN a que deje de echar culpas y sembrar discordias, a no echar leña al fuego y a que haga algo concreto para una solución política de la crisis, fue lo que declaró a la prensa Lin Jian, portavoz de la diplomacia china. El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy en Washington que la OTAN continuará acercando a Ucrania cada vez más a la membresía de la OTAN en una próxima cumbre de este organismo. Es por eso que en la cumbre continuaremos acercando a Ucrania cada vez más a la membresía para que cuando sea el momento adecuado puedan unirse sin demora. Añadió que más de 20 miembros de la OTAN cumplirán el objetivo de la Alianza Militar de gastar al menos el 2% del PBI en defensa este año. Stoltenberg dijo que cuando los líderes de la OTAN establecieron el objetivo del 2% del PBI para su cumbre de 2014, solo tres miembros, Estados Unidos, Grecia y Gran Bretaña, cumplieron ese objetivo. En ese momento había 28 miembros, la OTAN ahora tiene 32 miembros. Stoltenberg estaba en Washington para los preparativos de la cumbre de la OTAN del próximo mes en la capital estadounidense y tenía previsto reunirse con el presidente Joe Biden. También señaló como China ha sido una fuente de apoyo fundamental para Rusia pero que busca mantener buenas relaciones con Occidente. Dijo que los aliados de la OTAN necesitan imponer un costo a menos que China cambie de rumbo. La flota del Pacífico de la Armada Rusa realizará ejercicios del 18 al 28 de junio en las aguas del Océano Pacífico, en el mar de Japón y en el mar de Okost, informó la agencia estatal de noticias TASS el martes. El Ministerio de Defensa ruso publicó un video de buques de guerra, incluido un submarino, saliendo del puerto de Vladivostok, en el lejano oriente de Rusia, y dirigiéndose a mar abierto. En los ejercicios participan unos 40 barcos, lanchas y buques de apoyo, una veintena de aviones navales y helicópteros, incluidos los aviones antisubmarinos de largo alcance y los helicópteros antisubmarinos de búsqueda y salvamiento. Esto fue lo que informaron recientemente desde el servicio de prensa de la flota. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha resaltado la unión sin precedente de países en todo el mundo tras la cumbre de paz celebrada el fin de semana en Suiza, que terminó con una declaración final que, sin embargo, no firmaron algunos de los países participantes, como Irak, Jordania, Brasil, India, Arabia Saudí o México. Hemos dado un primer paso tangible hacia la paz con la unión sin precedentes de países de todo el mundo. Es un éxito de Ucrania que por primera vez en nuestra historia haya tantos líderes y estados que se hayan reunido por Ucrania y por la paz fue lo que destacó el presidente de Ucrania. Varios ataques de almacenamiento de petróleo se incendiaron después de que se haya registrado un ataque con aviones no tripulados durante la madrugada del martes en la ciudad de Azov, en Rostov. Esto es el sur de Rusia. Según datos preliminares, no hay víctimas. Eso fue lo que escribió el gobernador de la región de Rostov, una región fronteriza con Ucrania, a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. ¡Suscríbete al canal!